En el distrito 7 de Managua ahora cuentan con un nuevo acceso a la carretera Masaya, ya que la comuna construyó 8 cuadras de calles nuevas que los unen con la comarca Las Agüitas en el distrito 5. Como les decía, son 13.61 cuadras las que vamos a estar próximamente inaugurando. Hoy solamente son 8 y estamos invirtiendo de nuestro plan de inversión un poco más de 6 millones de córdobas en este corredor vial. Recuerdo que antes yo pasaba por estas calles y era tierra más que todo y las personas habían agarrado de basurero el lugar. Entonces uno vivía con lo mismo, los carros se pegaban, se iban a los huecos, esto y lo otro. Entonces desde que vino este proyecto pues ahora las calles van a ser libres para cualquiera, para nuestro beneficio. Esta obra de infraestructura vial es de gran importancia para los agricultores de los distritos 5 y 7, ya que ahora podrán sacar sus cosechas por esta ruta. Aquí se saca lo que es frijol, lo que es maíz, chiltoma, tomate, sandía, melón, toda esta zona es productiva y ahora con este corredor vial viene a beneficiar a miles de hermanos y hermanas que se dedican a la agricultura. Porque aquí sembraba frijoles, sembraba maíz, de toda clase, yuca, quixique, todo salía para el oriental, salía en carreta de huelles cuando no entraban buses hasta aquí. Porque los primeros buses que llegaron llegaban hasta donde era la chelita, pero de allí solo en carreta de huelles para allá, caballo, todo eso. ¿Ahora van a poder entrar vehículos? Sí, ahora sí van a poder entrar vehículos. Con esta nueva ruta de acceso se beneficiarán directamente más de 3.500 pobladores de la zona, dijo la alcaldesa de Managua, quien agregó que el programa de Calles Nuevas lleva un avance del 42%. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.